El Domingo de la Palabra de Dios que aparece en la insinuación de la Palabra de Dios de todo este tiempo es el poder interpretar nuestra historia, nuestra vida a la luz de la fe. Es decir, necesitamos ver con ojos de fe, que ciertamente es un don de parte de Dios, pero mirar con ojos de fe aquello que puede acontecer. Así como ha aprendido el pueblo de Israel a interpretar su historia, por tanto nos toca también a nosotros dentro de esta luz de la fe interpretar nuestra propia historia y descubrir hacia dónde tenemos que caminar. Por otro lado, la constante que había aparecido también en todo este tiempo como hermosa propuesta es el hecho de que es posible para el ser humano alejarse de Dios. Y ahí hay ejemplos enormes que han podido ciertamente en consagrarse o haber sido elegidos por Dios, pero también de haber abandonado el camino de Dios. Y la consecuencia es nefasta. No sólo, por tanto, es aquel que se equivoca, como el caso, por ejemplo, de David, que se equivoca, que peca, que falla, y a consecuencia de su pecado vienen las consecuencias también de la división del reino. La grandiosidad de David está en que reconoce su pecado y no abandona nunca a Dios. Más bien, Salomón llega el hijo suyo a esta situación. Sutilmente se pervierte el corazón de Salomón y poco a poco, pasito a pasito, va entregando su corazón a otros dioses o a la idolatría y abandona los preceptos de Dios. Por eso al final la consecuencia total es esta división de los doce reinos, prácticamente en dos. Es gran sisma, el gran problema de allí. Bueno, queda aquí como latente algo constante de propuesta que nos dice la palabra. Pese a haber elegido también el camino de Dios, es posible abandonar a Dios mismo. Es posible abandonar sus preceptos. Por eso, atentos, atentos. Hoy se nos presenta, ya no más en el inicio de la palabra de Dios, se nos presenta el que elijas o la muerte o la vida, o el fuego o el agua, así como dos propuestas. Es decir, existe la libertad del ser humano de permanecer también en Dios o alejarse de él. Existe la libertad de rechazar a Dios o más bien caminar entre sus preceptos. Existe la posibilidad y la libertad del ser humano de elegir el amor y no el odio. Existe en la voluntad del ser humano la capacidad y la posibilidad de rechazar la vida y ofrecerse a la muerte. Sin embargo, aunque esto es evidente, la misma palabra nos vuelve a insinuar que les conviene o nos invita a elegir lo mejor, lo justo, lo que es necesario a elegir la vida, elegir a Dios, los preceptos de Dios. La invitación de Pablo está muy clara también cuando habla a su comunidad, pero es importante, es una invitación también para nosotros. Pónganse en el camino de Dios, elijan la vida. Tú tienes la posibilidad de rechazar a Dios, cierto, pero te invita la palabra, es más, el Señor te invita a elegir la vida, de ponerte en el lugar justo donde corresponde. La invitación, por tanto, también viene a nosotros. Es mejor estar en los preceptos de Dios es mejor vivir en los caminos del Señor, es mejor elegir la vida, elegir a Dios. Por eso el Evangelio creo que es fenomenal para nosotros también hoy. Jesús está, no olvidemos, hablando a la multitud, está en la montaña anunciando el Evangelio. no olvidemos que los que los escuchan son gente ansiosa de escuchar la verdad. Son las multitudes que tienen a lo mejor también un montón de oscuridad o de pecado. Son los necesitados que se han puesto a escuchar al Señor o son los discípulos del Señor que tienen la predisposición de escucharlo. Es allí donde Jesús anuncia el para qué ha venido. Es allí donde Jesús anuncia la verdadera ley y los preceptos que es mejor conducirse bajo la norma de Dios. De alguna manera estamos hablando de los diez mandamientos. Es la invitación por tanto a nosotros de seguir el camino de Él y vivir este camino lo mejor posible fielmente. Hacer todos estos esfuerzos y enderezar nuestros pasos. Si hemos pecado la necesidad imperiosa de convertirse, si hemos sido objetos de aquellos que también han promovido por ejemplo la división, es fundamental entrar en la reconciliación. Si somos de aquellos que nuestras obras, nuestras acciones han tenido el producto de la muerte, hay que convertirse y elegir la vida, enmendar, ponerse en los preceptos y en la conducta que Dios nos está invitando, el Señor Jesús. Si queremos ser discípulos suyos, queremos ser apóstoles suyos, misioneros suyos, es fundamental escuchar esta voz, es fundamental actuar en la norma que Dios nos está haciendo porque Él mismo dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino más bien he venido a darle cumplimiento. Tú que tienes la libertad por tanto de alejarte de Dios, elige el camino de Dios. Tú que tienes la capacidad y la posibilidad de entrar en pecado y rechazar por tanto el amor de Dios y la vida, conviértete. Tú que tienes la posibilidad de caminar por tus propios pasos rechazando los preceptos de Dios, escucha lo que Dios te dice. queridos hermanos y hermanas, qué bien que están aquí entonces también los discípulos misioneros, ¿verdad? Voluntarios misioneros, así hemos dicho, ¿no es cierto? Es una Eucaristía que ha querido ser en torno a estos voluntarios misioneros que quieren renovar su consagración, que quieren elegir la vida, no la muerte, que eligen estar en la norma y en los preceptos del Señor y no en el pecado. Familias misioneras, familias que están dispuestas también a asumir este ser discípulos del Señor y por tanto anunciadores de una palabra de vida, anunciadores de la misma misión que el Señor les está regalando. Animadores de la infancia y adolescencia misionera, es para renovar la fe, hay que renovar la fe, en una propuesta de la palabra de Dios que nos está diciendo hoy, se trata de renovar nuestra fe, renovar nuestro ánimo, ¿eh? El ánimo no solo es el espíritu y el ajayo que después se puede escapar, es más bien este espíritu presente en Dios que nos tiene que renovar, ayudar en este empeño de hacer llegar a todo el mundo esta buena noticia. porque aquí está lo hermoso también de la palabra de hoy. Esta palabra está dirigida a todos, para que todos se sientan involucrados en esta salvación que el Señor nos está dando. Les invito pues entonces a coger esta palabra de manera muy particular y también no solo personal sino comunitariamente. Vamos a invitar entonces a ustedes, algunos de ustedes a que puedan públicamente hacer esta consagración. Es bueno este paso que estamos haciendo, es fenomenal porque ya lo hacemos además públicamente como decir yo opto por este camino, opto por Jesús, me consagro a este anuncio que Él nos está dando, me consagro como discípulo suyo para luego ser anunciador de esta misma palabra. Vamos entonces pedir a nuestros hermanos así que en nombre de muchos otros también quieren consagrar este momento tan importante del cual en esta Eucaristía la queremos hacer. de esta Eucaristía de esta Eucaristía